Hola a todos, soy Sergio de Zococity y en este vídeo os voy a hablar de las KEF LS50 Meta. Las LS50, desde que salió al mercado en 2012, se convirtieron en una caja casi icónica dentro del catálogo de KEF. Una caja de referencia en el sector, en su segmento, por su diseño, digamos, diseño constructivo, diseño acústico, calidad de sonido. Era un diseño muy perfecto, digamos, muy difícil de mejorar y con esta nueva versión, esta nueva iteración, las LS50 Meta, que os ha dado un paso más allá y sí que ha mejorado lo que parecía que no se podía. Ya hicimos hace un tiempo la review de las LS50 Wailer 2, que son la versión activa de estas cajas. Como veis, estéticamente y en construcción son la misma, han utilizado el mismo chasis, por decirlo así, mismo driver también, no hay duda. Se trata de la 12ª generación del UNIQ, del famoso UNIQ de KEF. Vale, pues aquí pasamos a verlas más de cerca. Podéis ver un poco el driver coaxial, aquí presidiendo un poco la escena. Twitter en el centro, medio grave alrededor, todo muy limpio, líneas puras, curvas, todo muy cuidado. Construcción excelente, o sea, el diseño de la caja muy robusta, muy reforzada por dentro. Hay muy poca resonancia, por decirlo así. Se nota muy bien, muy bien construida en general. La pintura, como veis, la pintura mate, aspecto metalizado, un aspecto así muy, un poco como si fuera hormigón, ya comentamos en la otra ocasión. Teníamos cuatro acabados de pintura para estas metas, teníamos el gris, el metalizado que teníamos aquí, le llaman el titanio. Estaría negro también, negro mate, blanco y azul. En el resto de modelos, conforme cambia el color, también veréis que cambia un poco el color de lo que sería el driver en sí. En la parte trasera, como veis, todo muy limpio también. Tenemos los dos bornes para conectar los cables de altavoz, tanto por banana como por space o cable pelado. Y tenemos aquí el puerto, el puerto reflex, aquí en este diseño un poquito esquinado, aquí arriba a la izquierda. Y es flexible por dentro, igual que vimos en las Wilder 2 y también en las R3. Como hemos visto en otros vídeos de KEF, contamos con un driver coaxial, lo cual tiene muchas ventajas, a mí personalmente me gusta mucho. Es el hecho de que todo el sonido sale de un mismo centro acústico, entonces nos va a permitir, si nos colocamos bien, tener una mayor escena, mayor espacialidad, mejor posicionamiento de instrumentos, en fin. Da una precisión muy buena y es una de las ventajas y una de las firmas de la casa de KEF. El principal cambio que han tenido respecto a su versión anterior se trata del añadido de metamateriales en el driver, en la parte trasera, para la absorción de la onda trasera de las resonancias internas. Esto lo explicamos en el vídeo de las LS50 Wilder 2 y como vimos se trata de un disco conformado con este metamaterial que lo que hace es absorber esa resonancia sobrante, esa energía sobrante del driver en la parte trasera que se traduce luego en interferencias con la energía del driver en sí, propiamente dicho, resonancias internas no deseadas que también pueden salir por el puerto, por ejemplo. Entonces este material absorbe las frecuencias que pasan de en torno a unos 600 y pico hercios en adelante hacia arriba y absorbe hasta el 99% de ellas, con lo cual se traduce en un sonido más limpio, energía más limpia, el driver trabaja mejor, en definitiva un mejor sonido. Comentando un poco las características técnicas, tenemos un altavoz de dos vías con una sensibilidad de 85 decibelios, eso nos va a indicar también que son las sensibilidades tirando a bajita, con lo cual vamos a necesitar un amplificador un poco solvente, tampoco va a depender un poco también de la sala, de la distancia que escuchemos, de varios factores, pero bueno, es una caja que agradece una amplificación en condiciones. Aparte de la sensibilidad, si miramos la impedancia, que es de 8 ohmios, es una cosa que está muy bien, pero la impedancia mínima es de 8 ohmios, mínima es de 3,1, lo cual también nos añade otro dato a tener en cuenta a la hora de elegir el amplificador, de que no sea un amplificador demasiado sencillito, o escaso de vatios o de entrega de corriente, porque no las va a mover en condiciones como se merecen. Hablamos ahora del sonido, misma firma de la casa, de Kev, como siempre hemos comentado, un sonido muy equilibrado, muy neutro, unos medios exquisitos, casi perfectos día yo en mi opinión, dado a este diseño coaxial que permite un poco la integración muy buena entre frecuencias medias y agudas y una apertura excelente, también ha ayudado un poco por el diseño del frontal de la caja, pero bueno, sobre todo por este difusor que tiene el Twitter alrededor, en fin, este diseño que hemos visto ya en otras reviews de Kev, permite una apertura muy buena, tanto horizontal como vertical, con lo cual reflexiones en la habitación son todas muy coherentes, el sonido que llega al punto de escucha es muy coherente también, no hay ninguna reflexión extraña, no hay incoherencia, repitiendo yo un poco en esto, pero es lo que hay en cuanto a sonido. Permite, por ejemplo, colocación tanto vertical como horizontal, es un punto fuerte de este tipo de cajas, para que le guste por diseño, por la posición en la que tiene que estar, para utilizarlas incluso en aplicaciones de estudio, o sea, se puede utilizar, yo los he visto en estudios de grabación, para, un poco como referencia, se puede poner en formato horizontal, que no hay ningún problema, por estética, por espacio, ya hemos dicho. Entonces, en este sentido, un sonido muy equilibrado, muy neutro, muy buen detalle en agudos, en medios, tal vez va un poco escasa de graves, eso ya es un poco por el tema de física, es una caja relativamente pequeña, es un driver de 5 pulgadas que su parte central viene ocupada ya por la parte del Twitter, con lo cual se le reduce un poco esa superficie de radiación, de empuje de la onda del grave, pero bueno, ya vimos también en la LS50 Wireless 2 que gracias al tener DSP, eso se podía extender un poquito, con lo cual, respecto a la Wireless 2, sí que tiene un poquito menos de grave, pero bueno, yo no veo tampoco un defecto, siempre se puede apoyar con un sub o con dos, se puede utilizar en espacios pequeños sin ningún problema, para espacios grandes sí que recomendaría ya un sub grave o dos, sin duda. Por lo que en general, nos encontramos con una caja muy equilibrada, como ya he dicho, unos medios excelentes y un agudo muy detallado, sin ser tampoco ni chilló, ni incisivo, ni nada por el estilo. Como conclusión, creo que nos encontramos ante una caja única, una caja icónica, y como ya he comentado al principio, una caja que ha sido y es una referencia en el sector en cuanto a su tipología, por el tema coaxial, por diseño físico de líneas, por calidad de construcción también en sí, por calidad de sonido, sin duda, entonces es una caja que, para todo aquel que quiera, un sonido muy equilibrado, muy neutro, un sonido que se acerca a lo que te da unas cajas de estudio, dentro del I-Fi, y es una caja perfecta que puede encajar en una configuración I-Fi, de cine en casa también, sí que es cierto que no tiene central como tal, pero bueno, habría que buscar un central acorde, tenemos de KEF varios modelos coaxiales que sin duda le ayudarían en este aspecto, y siempre que se pueda, independientemente de que sea una sala pequeña, mediana o grande, recomiendo asociarle un subgrave o dos, porque el sistema va a ganar enteros, va a crecer, va a ganar en profundidad, va a ser un salto cualitativo y va a tener un sistema prácticamente ya casi definitivo. Comentaba al principio del vídeo que estas cajas, dada su sensibilidad a 85 dB y la impedancia mínima que tienen, que es cortita, 3,1 ohmios, agradece una amplificación un poco solvente. Para todo aquel que quiera hacerse un equipo un poco actual en cuanto a capacidades de streaming, reproducir formatos desde USB, ordenador, entras digitales, etc., hay en día opciones bastante buenas, de diferentes precios, pero bueno, hay opciones que nos permiten hacer un sistema parecido a lo que serían las LS50 Wilder 2, pero con elementos separados, amplificador, streamer por una parte y las cajas pasivas por otra. Esto nos daría juego para coger y en un futuro cambiar, por ejemplo, amplificador, añadir fuentes, etc. Opciones, por ejemplo, que se me ocurren. Tenemos el de Blue Sound el Power Note de 3, que sale ahora, está ya llegando al mercado en estos momentos, es una opción buenísima. Y luego si queremos dar un saltito más, por ejemplo, en cuanto a tamaño, presencia, un poco al formato en sí, porque ya es un amplificador de tamaño estándar, normal, tendríamos el Hegel H95, también una opción excelente para poder tener un sistema, vamos, imbatible. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya gustado, ya sabéis, si tenéis alguna duda o consulta podéis escribirnos o llamarnos y estaremos encantados de atenderos. Hasta la próxima.